Hola, hola, hola. Saludos a todos otra vez. Mi nombre es Joan Marín y voy a hacer un vídeo tutorial que me ha pedido uno de nuestros compañeros del canal de YouTube. Y en este caso se llama La Gata os saluda también. En este vídeo vamos a ver, lo que nos piden, es saber cómo podemos hacer un vídeo en 360 grados para YouTube, para de esta manera poder verlo. Bueno, realmente lo que estamos intentando buscar es, por ejemplo, que podamos ver un vídeo parecido a este, que es uno de los que he creado, y donde nosotros cuando vemos, al mover el dispositivo, vemos cómo estamos orientando en función de dónde veamos nuestra escena. Pues vamos a hacer esto para YouTube y para Facebook. Es el mismo proceso, pero vamos a enseñar cómo se hace. Vamos a cerrar. Y ahora lo que tenemos que hacer, abrimos nuestro proyecto en Blender. En este caso tenemos un proyecto que estuve realizando en su día en uno de estos vídeos, en el cual podemos ver cómo hemos descargado desde 3D, desde Google Maps, a nuestro escenario en Blender. ¿Vale? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es poner una cámara donde nosotros queramos apuntar, para de esta manera poder ver lo que estamos orientando. En este caso lo que tenemos, esta sería nuestra vista, y como vemos se ve de esta forma. Esto es normal y esto es lo que realmente estamos buscando. Para hacer esto, nosotros cuando hayamos renderizado nuestra imagen, nos va a dar una imagen así. Nuestra escena nos va a dar una imagen así. ¿Vale? Vamos a mirar cómo se hace y de esta manera poder generarlo. Para empezar, lo que nosotros podemos hacer es un escenario como este, que en este caso vamos a apuntar el... Vamos a poner un link arriba para que se pueda ver. Y un tutorial de cómo lo hemos hecho. A partir de aquí lo que vamos a hacer es unos pequeños pasos. Nosotros vamos a hacer... ¡Fosca va! ¡Eh! Eh... Perdón. Nosotros vamos a poner en Render esta parte de aquí. Vamos a Render en nuestra escena. Y normalmente podemos utilizarlo tanto EF como Cycler. En este caso tenemos nuestro Blender, es el 3.1. Por lo tanto, Cycler nos funciona. En caso que no, pues compaginamos con EF. Tenemos que darle a la parte de Device, que es el dispositivo. Y en este caso vamos a poner GPU para que de esta manera sea más rápida la forma de procesamiento. Eh... Por aquí ya hay dudas y ya lo vemos. Eh... Quiere hacer otro videotutorial y la gata. Y supongo que, bueno, que tarde o temprano vamos a decirle cómo. Para hacer nuestra imagen vamos a poner que sea una salida de 3.840 por 2.160. ¿Vale? Pero nosotros queremos que esta imagen esté en 4D o 8K. En 4K o en 8K. En 3.480 sería 4K. Y luego, eh... 8.000, como podemos ver aquí. He hecho una pequeña chuleta. En esta parte de aquí sería 4K. Y en esta sería 8K. Esto en función de lo que vosotros queráis. Y el formato en 8K sería 19.30. ¿Vale? Una vez tenemos esto de aquí, que nosotros lo hemos puesto, vamos a decirle en el... Esto sería las... El renderizado, de las propiedades del renderizado, que hemos cambiado esto. Tenemos que cambiar las propiedades de la salida, que será estas de aquí, junto con la cantidad de frames que queramos por segundo. En este caso hemos puesto 30 y si queréis cambiarlo vosotros mismos. Ponemos nuestra salida donde queremos que nos genere esta imagen. En este caso, que la imagen va a ser una imagen parecida a la que hemos dicho que sería esta de aquí. ¿Vale? Pues por lo tanto, una vez le decimos que en paz vamos a hacer esto, a tener la salida. Le decimos que el tipo de formato sea imagen, en este caso mpg. Y le damos, una vez terminado esto, vamos a nuestra cámara, que sería esta. Es la imagen esta de aquí, como podemos ver. Y en nuestra imagen vamos a las propiedades de la imagen. Y aquí lo que tenemos que decir es que el tipo sea panorámico. En lugar de... Normalmente está así, en perspectivo. Vamos a decirle que sea panorámico. Una vez puesto panorámico, nos da la opción de panorama, el tipo de panorama. Y le decimos que sea equirectangular. ¿Vale? Con esto es lo que necesitamos para que nos salga la imagen, como hemos dicho. Una vez aquí, le damos a renderizar imagen. Y vamos a cambiar el nombre de la imagen para que no se pise. Y tenemos aquí, vamos a poner este uno aquí, por ejemplo. Y de esta manera renderizamos nuestra imagen. Es un proceso bastante largo, como podemos ver. Y en este caso, pues son unos 15 minutos, más o menos. ¿Vale? Nosotros, como vamos a utilizar la misma imagen que hemos utilizado antes, pues vamos a aprovechar esa. Cerramos aquí. Una vez tenemos nuestra imagen, estamos en un editor de vídeo cualquiera. Render tiene uno que intentaremos hacer un vídeo tutorial para que se pueda ver desde Render cómo hacerlo. Pero en este caso, el programa que estoy utilizando es OpenShot. Es un programa gratuito también que podemos encontrar por internet. Y a partir de aquí, pues vamos a buscar nuestro fichero que hemos creado. Hemos dicho que me parece que está... Aquí hay así en temporales. Vamos a esta carpeta. En esta carpeta y este sería el fichero que hemos dicho. Como hemos visto antes, está al revés la imagen, pero cuando nosotros seleccionamos, ya nos la pone del derecho. La seleccionamos aquí, la ponemos. Y como vemos, aquí sería esta la imagen y en función de la longitud que queramos del vídeo, simplemente lo que tendríamos que decir es alargar hasta la altura donde queremos que nos alargue el vídeo. En este caso podemos poner aquí así y en caso que quisiéramos poner una canción, pues que en este caso en el vídeo tutorial que hemos puesto no sale, pero igualmente se puede poner perfectamente. Vamos a descargas. Aquí le ponemos estas canciones que, por ejemplo, son de... Vamos a poner esta canción, ¿vale? Ahora traslamos esta canción aquí. Recortamos hasta donde queremos. Cortamos la parte izquierda. Y ahora, cuando nosotros le diéramos a play, nos toca con la canción. Una vez aquí, damos a la redondita esta y le decimos qué cantidad queremos, qué calidad queremos que nos ponga. Hemos dicho que tenemos que trabajar con 8K, por lo tanto le vamos a poner 8K. Vamos a ponerle un título, que en este caso, pues por ejemplo, sería 360 grados tutorial y una carpeta donde nos vamos a poner. En esta carpeta vamos a utilizar descargas, ¿vale? Y a partir de aquí ya estaría. En caso que quisiéramos más calidad o menos, eso en función de la escena y los detalles que queramos. Vamos a darle a exportar, pero nosotros vamos a trabajar con un fichero que ya tenemos debido a que tarda un poco, ¿vale? Vamos a exportar y como vemos, ya se estaría generando. Una vez aquí, nosotros lo que vamos a coger es este fichero de descarga, que este sería el fichero que hemos hecho, este concretamente. Y una vez aquí, cerramos estas pantallas, pues esto, cerramos, sí. Y a partir de aquí lo que vamos a hacerle ahora es que buscamos nosotros en YouTube, le estamos buscando cómo subir un vídeo en YouTube a 360 grados. Una vez aquí, cuando le damos, nos da distintas opciones, pero si nosotros vemos aquí en el soporte de Google, hay cómo subir vídeos de 180 a... entre 180 o 300 grados, 360. Pues nosotros vamos a bajar hasta aquí abajo y el vídeo es lo que estamos creando, estos son los pasos que estamos haciendo, preparar la subida. Una vez preparada la subida, aquí en esta parte, nos dice que podemos trabajar mediante Adobe Premiere o con otras opciones. Nosotros vamos a coger el de 360 grados. Cogemos aquí y nos da esta opción, bueno, es este enlace, esta página, que donde lo que nos dice es que tenemos que descargar un zip, en caso de que sea Windows, que es mi caso, y bueno, es el código fuente. Clicamos, descarga, abrimos la ubicación de la carpeta, abrimos la ubicación, que la tenemos aquí, descomprimimos, extraer, vale, extraemos aquí, y como vemos aquí, una vez creado, ya tenemos este fichero que vamos a abrir, este ejecutable, ejecutamos, y ahora tenemos que escoger el fichero que hemos creado mediante, en este caso, OpenShot, vale, pues vamos a decirle que lo tenemos en nuestra carpeta de descargas, sería este de aquí, vale, porque el otro, este concretamente, es el que estamos generando, que va a tardar un poco, pero bueno, es lo mismo, y vamos a decirle que es este. Una vez aquí, lo que hacemos es seleccionar esta opción, en caso que no esté, para decirle que queremos que se vea 360 grados, y inyectamos los metadatos. En qué salida queremos que nos dé el fichero, pues por ejemplo, 360 inyectado, tutorial, no sé qué, vale, y le ponemos el 1, que sería el fichero concreto, vale. Ahora ya tenemos nuestro fichero creado, y ahora sería cuestión de ir a nuestro canal de YouTube, a ver, subimos nuestro fichero, le damos a subir vídeo, por ejemplo, y aquí en esta parte, el fichero que tenemos, hemos dicho que es descargas, sería este de aquí, que parece que se está generando, bueno, es el mismo fichero que sería este, vale. Nosotros seleccionamos nuestro fichero que tenemos, y empezaría a hacer la subida. Una vez aquí, tenemos que poner el nombre, la descripción, y bueno, las mitianturas, todo esto, y bueno, lo típico de la subida, vale. A partir de aquí, lo que nosotros tardará esto bastante, tarda bastante en subir, eso sí, y una vez aquí, cuando ya hayamos tenido todo esto, nos daría este vídeo, que sería parecido al que hemos subido nosotros, vale. Y esto, desde aquí, como vemos, esto es a través del ordenador, pero podemos verlo por, vamos a minimizar un poco para que sea mejor, podemos verlo a través de las opciones del teclado, vale. Con Facebook sería lo mismo, una vez tenemos el vídeo nosotros creado, vamos a decirle, abrimos nuestra pantalla de Facebook, vamos a fotos, y lo que tendríamos que añadir es el fichero que acabamos de crear. Este, por ejemplo, el inyectado, que sería este, y una vez clicado, lo que nos haría es lo mismo, vale. Tarda también bastante, por lo tanto, hay que tener paciencia, pero que sepáis que funciona, como hemos visto en la parte de antes, y bueno, eso es todo. Muchas gracias por haber preguntado, concretamente a Sergi Giotto, que poco a poco vamos a aprender cómo se dice, y bueno, si tenéis más dudas todos los demás, pues aquí estamos, vale, para ayudarnos mutuamente. Muchas gracias por todo, y hasta el próximo vídeo. Gracias.